Tiempo de ganar cada jueves en la sintonía de la Hora Rojo y Blanca y también en la cuenta en el canal de YouTube de Conexión Sporting con nuestros especialistas Giorgi Dinkoff. Hola Giorgi, muy buenas. Hola Juan, hola Richard. Y con Richard Fernández. Hola Richard. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos. Tras ese partido del Sporting en Albacete, vamos ahora a normalizar un poco, a descontextualizar lo que pasó en el Carlos del Monte para centrarnos en el dinerito, en el dinero que cada semana solemos ganar. No siempre, esta semana no del todo, pero queda poco para acabar la temporada y creo que vamos a acabar en positivos, ya me contaréis. Venga, empezamos por lo de la semana pasada. ¿Qué tal nos fue? ¿Cómo fue la cosa, Richard? Bueno, no fue especialmente buena. Al final de los cinco que proponíamos, acertamos solamente dos. Acertamos el Veroe, el equipo que además tenía una cuota muy buena, de 360, y acertamos el Cádiz, que ganó al Oviedo. Y por contra fallamos el Español, que bueno, como todos sabemos, ya dio con los huesos en segunda división. Y fallamos el Estégua de Cucarés y el Locomotivo de Moscú, que la verdad que fue una pena, porque cualquiera de los dos hubiera ganado, que bueno, fueron superiores a los rivales, pues hubiéramos ganado algo más. Pero bueno, conclusión, habíamos hecho una inversión de 50 euros y obtuvimos un retorno de 20, 21, una cosa así. Bueno, pues perdemos 20 y tantos euros de pérdida, pero bueno, había colchón todavía, ¿no? Tenemos colchón para, yo creo que hay que amarrar las dos últimas semanas para sí o sí quedar en positivos. Igual hay que poner el autobús y no gastar demasiado para acabar en positivo. Hombre, yo creo que ya muy malo tenemos que hacer, porque tenemos, creo recordar, unos 120 euros todavía de margen. Con lo cual, bueno, yo creo que lo podemos ya casi dar por hecha a la permanencia, ¿no? No necesitamos mucho más ya. Perfecto, bueno, no fue bien. Cinco partidos la semana pasada, dos aciertos, tres fallos. Además, por poquito, algunos con empate, algunas sorpresas que hubo por ahí, pero bueno, más o menos aguantamos. Venga, vamos con lo de esta semana. Giorgi, ¿qué partidos, con qué encuentros te quedas? Bueno, yo tengo dos partidos de entrecumida sorpresa, que fijo que no le va a gustar a la derecha, pero bueno, ya que estamos, como dice, tenemos un poco de beneficio y tenemos esta margen de jugar con un poco de sorpresas. Ya va con los experimentos, a ver. Bueno, el primer experimento que hice me salió bien, ¿se nos acordáis aquí de sorpresas? Bueno, vamos allá. Vamos por la liga italiana, que tengo un partido bastante interesante que se juega domingo a las siete y media de la tarde, que es Caleri contra Leche. Aquí vamos a apostar por Leche, que tiene un coeficiente, ojo, 450. Es un coeficiente muy bueno, Leche se encuentra en una situación bastante mala, que está con 28 puntos, justo a un punto por encima del descenso, y juega contra un equipo Caleri que, bueno, entre comillas ya está salvado, ya tiene la temporada ya ganada, entre comillas. Y Leche, si os acordáis, la semana pasada hizo la sorpresa que el último partido ganó contra Lazio, me parece 2-1 que ganó. Entonces, claro, yo espero que aquí también puede ser una sorpresa. ¿Y por qué no? Por un coeficiente 4,50, pues yo creo que el objetivo que tienen de salvarse y quedarse en primera italiana, pues oye, es un premio bastante corto. Y yo creo que aquí igual puede ser una sorpresa. Y tener un coeficiente 4,50, que es bastante alto, ¿no? Buen coeficiente, sí, señor. Por un equipo que se juega la permanencia contra otro que no se juega nada, pues bueno, no está mal tirada. Vale, primer partido, victoria del Leche, frente al Caglari. ¿Y segundo? Segundo, ahí va el otro. Es de la Liga de Unumanía, ¿no? Aquí vamos por el clavo de Richard, que sé que no le gusta nada, pero bueno, estamos hablando de Pútbol Club de Esteban de Bucarés, que claro, está visitando Universidad de Crayova, que son dos equipos, lógicamente están luchando por la Liga de Campeones, por los puestos que todo el mundo quiere. Sabemos que en cualquier país luchan en Europa y Liga de Campeones. Y aquí podemos ver que Esteban de Bucarés está, por decir alguna victoria, ya para subirse ya en el puesto que le marca la Liga de Campeones, ¿no? Contra un equipo de Universidad de Crayova, que si vemos históricamente los dos equipos, no hace falta hablar, ¿no? Creo que, si no me equivoco, dos o tres veces ganó Universidad de Crayova y Esteban de Bucarés, ganó cantidad de veces. Tal como está haciendo esta temporada Esteban de Bucarés, no le queda nada más que los tiros últimos, que son luchar por los últimos partidos y clasificarse a Liga de Campeones, donde sabemos perfectamente que cae el dinerito donde todo el mundo quiere. Fijaos el coeficiente de Esteban de Bucarés fuera de casa. 4-20, sin comentario. Obligatoriamente, solo viendo el coeficiente y el equipo, históricamente los dos equipos enfrentándose uno contra otro, y objetivos que tenemos, que es Liga de Campeones, oye, Esteban de Bucarés tiene que ganar sí o sí. Bueno, nos falló la semana pasada, a ver si lo compensa esta semana, el Esteagua de Bucarés, el FCSB, que gana la Universidad de Crayova por 4-20. Bueno, juega fuerte, Giorgi, esta semana. ¿Alguno más tuyos o pasamos ya a los de Richard? No, ya vamos con el de Richard. A ver si Richard es un poco más conservador, pones que gana el Madrid en casa, no sé quién, o algo de esto, porque... Tan conservador no soy, aunque sí, soy un poco más conservador que los que dijo Giorgi, desde luego. Mira, yo esta semana no me muevo de España, no me voy a mover. El primer lado de los partidos que recomiendo es el que enfrenta la Leganés y el Valencia, el domingo a las 7, 7 y media, creo recordar. Bueno, pues un partido que enfrenta a un equipo que está peleando por el descenso, prácticamente agotando sus últimos cartuchos, aunque yo creo que realmente el Leganés ya descendió cuando perdió a sus dos delanteros en el mercado invernal. Y se enfrenta a un Valencia, a un Valencia que con la llegada de Borro pues ha sumado cuatro de los últimos seis puntos y pues también está peleando por entrar en Europa y está a tres puntos de Europa, con lo cual prácticamente se juega la última bala. Tiene que casi y casi ganar por necesidad. El coeficiente que nos ofrece Valencia, la victoria de Valencia, es 2,50. Es un coeficiente muy interesante para jugar. Vale, desahucias del todo al Leganés y gana el Valencia para seguir luchando por entrar en Europa. Vale, ¿y el otro? Y el otro, pues mira, llevo dos semanas acertándolo y voy a volver a repetirlo. Bueno, me voy a inclinar la semana pasada. A ver, ¿con qué jugó al Oviedo? Si es que si era de Cali, pues esta semana voy a ser de Zaragoza. La verdad es que sorprende muchísimo este partido, ¿no? Zaragoza-Oviedo. En Zaragoza, fijaros cómo está. Peleando por el ascenso directo. Y eso que ha perdido ya siete partidos en casa, ¿eh? Se ha dejado, lleva solo 28 puntos en casa. O sea, los últimos cuatro que ha jugado los ha perdido. Yo creo que ya le toca, le toca ganar. Para los pocos partidos que quedan, además ante el Oviedo, que el Oviedo fuera de casa, la verdad es que baja mucho, baja mucho. Quitándole el moinón, en el resto de los campos suele bajar mucho. Y yo me inclino a pensar que se va a empoderar el equipo local. La cuota que nos ofrece es de dos. Con lo cual, me parece también una cuota más que interesante para jugarla. Está bien la cuota. Vale, victoria del Zaragoza frente al Oviedo, del Valencia frente al Leganés, del Esteagua frente a la Universidad de Crayova y gana el Leche Italiano al Cagliari. ¿Cuatro partidos o añadimos alguno más? Vamos a jugar los cuatro partidos. Porque vamos a combinar otra vez el sistema de 15, que vamos a apostar dos euros por combinación, que van a ser otra vez 30 euros, ¿no? Aquí combinamos dobles, triples, cada uno independientemente, y en una combinación todos juntos. La cantidad que podemos ganar, fijaos, por 30 euros que vamos a apostar, por los coeficientes que se ofrecen, claro, depende de la casa de apuestas, son variables los coeficientes, pero podemos hablar de una ganancia de entre 530 y 560 euros, que es bastante dinero. No está nada mal por 30 euros, ganar casi 550 eurazos acertando estos cuatro partidos. Recuerdo, sorpresas, entre comillas, porque se pagan bien la victoria del Leche frente al Cagliari, del Esteagua de Bucarest contra Crayova, y luego la Liga Española, el Valencia al Leganés, y el Zaragoza al Oviedo. Hombre, así a priori, con los argumentos que nos habéis dado, no suena extraño, no suena nada remotamente imposible, más o menos. Hombre, se pagan bien estos dos primeros partidos de Giorgi, pero bien argumentados, como acabas de hacer, yo creo que podría darse... Bueno, a ver si pegamos un pelotazo final, y además de tener beneficio, encima salimos con perres de verdad, al final de la temporada, que nos queda ya un par de semanas nada más de apuestas. Juan, a decir solo una cosa, los dos partidos que yo tengo, los dos sorpresas, uno se juega a Leche a las 7 y media, domingo a las 7 y media de la tarde, y el Zaragoza de Bucuret a las 8. Siempre lo comentamos, elegí estas dos sorpresas, porque claro, casi se juegan a la misma hora, y si tenemos suerte de aceptar los partidos, oye, pues se puede también, lo mismo, siempre digo, cerrar la apuesta. Tengo solo, entre comillas, voy a comentarlo muy rápido, de un partido que para mí es como un banco, que estamos hablando de Ankaragio Yu contra Galatasaray, que es último contra Galatasaray, que es cuarto o quinto clasificado, que si no gana este partido, Galatasaray va en 7 partidos, creo que lleva 4 empates y 3 derrotas, y si está perdiendo, no hablamos de Champions, ya es de UEFA, un equipo como Galatasaray, y tiene un coeficiente de Galatasaray fuera de casa contra el último, Ankaragio Yu, 1.70, eso es como un bonos para la gente, por si quiere combinarlo con cualquier partido nuestro, ¿no? Vale, pues alguien quiere ampliar todavía los beneficios, en caso de acertar todo esto, ahí está el partido de Algalatasaray, turco que juega contra el colista, y debería de ganar a 1.70, perfecto. Muy bien, pues ya hemos visto cómo lo combinamos todo, Luki 15, 2 euros cada uno, es decir, combinándolos de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, y los cuatro juntos, todo mezclado, y a poco que se nos dé bien la cosa, pues esperemos tener beneficios, y que nuestros oyentes, que si den, sé yo que si den cada semana, las recomendaciones que hacéis los dos, pues puedan ganar dinerito fresco, para gastárselo ahora en verano, y ayudar también a la hostelería, y a todo el mundo a mover el dinero, a mover la economía que falta. Muy bien, señores, pues a ver si hay suerte, la última semana, la semana que viene, será la última de apuestas, porque luego ya termina la liga, hacia el 20 de julio, después del 20 de julio, podemos quedar un día, o vemos cómo despedirnos, y sobre todo, cómo hacer balance de la temporada, desde octubre, más o menos que empezamos, octubre, noviembre, hasta julio, para ver si de verdad, tiempo de ganar, haciéndole su nombre, y hemos ganado dinero, siguiendo todos vuestros consejos. ¿Parece, Richard? Me parece muy bien, claro que sí, y como decimos siempre, Juan, con responsabilidad, siempre con cabeza al juego. Y para mayores de edad, que todo el mundo que juega apuestas a internet, son legales, pero que tiene que ser mayor de edad. Muy bien, pues a ver si hay suerte, hasta la semana que viene, Richard Fernández, un abrazo. Un abrazo. Y otro para ti, Georgi Dinkov, siempre con nosotros. Hasta la semana que viene. Igualmente, hasta luego, señores.